¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Qué? ¿Te van a tirar un centro? Nada. Antes de arrancar, le quiero mandar un saludo enorme a mi gran compañero de radio, Babi Echecopar, que estuvo 10 minutos tirándome en la televisión hoy. Y lo único que voy a decir es esto. Yo no vengo con seguridad de la policía de la ciudad, raro, a la radio. Un beso enorme, Babi, que te vaya bien. Dejá crecer a los demás. No sea malo, dejá crecer a los demás. Ya está, si vos la tenés toda, dejá que otro pibe pueda crecer. ¿Te molesta? Y sí, tardaste 40 años en ser lo que sos y yo tardé dos. Te mando un beso enorme. Vamos a presentar al invitado del día de hoy, que aparte de estar en boca de todos hoy en Argentina, es un amigo, de verdad. Hoy lo conté en el programa Maju, le mando un saludo, que recién hablé con él en Nación. Y me dice, ¿y qué pensás, Javi? Y le digo, me cae súper bien. Pero no me cae bien de ahora, me cae bien de siempre. Y le dije, sí, sí, un día vino a comer a mi casa. Me dice, Javier Milei fue a comer a tu casa. Le digo, ¿pero quién es Javier Milei? Le digo, Dios, boludo, no, vino a comer a mi casa. Vino Marra, vino Cari también. ¿Qué tiene de malo? Parece que les molesta. Pero te voy a presentar, gracias por venir, Javi. Sé que es el único programa de la radio que venís. Por favor, es un placer enorme. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estamos con... Muy expectantes por lo de mañana, ¿no? Ya es hoy mismo, ¿no? Ya es hoy. ¿Viste? Me estuvo mostrando Cari las fotos del escenario. Gente, usted no sabe lo que es. Parece que vienen los rolling. Es una cosa increíble. Bueno, es que en el fondo parte de esto, lo que me divierte es que en algún momento a veces me creo que soy Mick Jagger. ¿En serio? ¿Y está mal? No, 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 no. O sea, dado que... La verdad es que es una muy linda experiencia la forma en que entro y todas esas cosas en estos actos. Que la verdad es que es una cosa muy, muy divertida. Creo que a todo el arco político le molesta como que vos sos distinto a entrar a un acto, distinto a hablar, saltar, gritar. Y como es una política muy vieja la de Argentina, de repente que te aparezcas así y, viste, les debe chocar un montón. No, aparte, ellos saben que legítimamente no pueden llenar un estadio, ¿no? Y nosotros con mucho esfuerzo lo logramos. Sin micro, sin pagar a nadie. A nadie, claro. Hoy me reía porque puse en el Twitter, viste, estaba el paro del polo obrero. O sea, el polo obrero donde nadie trabaja y nadie es obrero. Es buenísimo. Este es el único país que los que no laburan hacen huelga. Es una cosa que no se puede creer. Y Beligón y toda esta gente que los maneja. ¿Qué pensás de todo esto que pasa en la Argentina? Hoy se movió muchísima gente en Argentina. Mira, yo creo que el problema de Argentina básicamente es una degradación de los valores morales. Y esa degradación tiene como consecuencia un entramado legal, un conjunto de instituciones que hace que sea imposible crecer. Y cuando vos no podés crecer, la calidad de vida cae, cae, cae y es lo que está pasando en Argentina. Hoy mostraban en la tele una señora que venía con una bebé y le preguntaban por qué estaba en la marcha. Y dijo, porque me pagan 25 mil pesos. Y sacar a esa nena con ese frío, porque encima no es que lo contó, porque a mí no, lo contó como sufriendo, viste, lo necesito. Claro. Qué desgracia a esta gente, ¿no? Que juega con el hambre y los demás, la verdad. Sí, bueno, vos sabés que hay un economista español que se llama Jesús Huerta del Sote y dice, por ejemplo, los planes contra el hambre generan más hambre. Total. Los planes contra la pobreza generan más pobreza. O sea, cada vez que vos le aplicás un plan a ese tipo de cosas, el resultado siempre termina siendo lo opuesto al que querían buscar. O sea, los planes contra el desempleo generan más desempleo. O sea, el control de precios no se puede controlar. Claro, termina en un despelote de inflación, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con la pobreza? Yo sé que la gente piensa que cada vez que viene un gobierno en cuatro años va a solucionar la vida de los argentinos y eso no va a pasar. ¿Qué puede ser lo que vos tengas en la cabeza para eliminar, no eliminarlo, sino combatir la pobreza de verdad? Mira, lo único que hizo... Mira, si vos mirás la historia de la humanidad, la condición natural del hombre a lo largo de toda la historia fue la pobreza. Sí. Y la pobreza, por ejemplo, cuando estábamos en el año 1800, era 95% de personas que vivían con... O sea, extrema pobreza, menos de un dólar diario. Y el mundo, antes de la pandemia, ya estaba en 5%, pero con 7.800 millones de seres humanos. La verdad es que lo único que te saca de eso es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es una política de largo plazo, no es una cosa de acá a cinco minutos. O sea, no hay soluciones mágicas. Por eso cuando yo hablo del programa económico, es un programa económico que claramente es para que en 35 años volvamos a ser una potencia mundial. Y hay que entenderlo desde esa lógica y también saber que uno solamente va a ser parte de una partecita de esa, ¿no? Y bueno, yo estoy buscando ser al menos el que empiece a plantar la semilla. Está bien, está bien. Y ese es tu gran plan. Claro. Es decir, es tratar de... Entrar en el sistema y explotar desde adentro. Sí, exacto. Bueno, es que es dinamitarlo, ¿no? Porque ellos en el fondo, ellos son mercaderes de la pobreza, ¿no? Totalmente. Porque, ¿por qué pasan todas estas cosas? Y porque ellos en el medio, el que reparte se lleva la mejor parte. Siempre. Y eso es lo que vos estás viendo. La gente está cada vez peor y los políticos no pueden justificar que viven con la que dicen que ganan. Es lo que digo yo siempre. Te cobran el impuesto a la riqueza, los mismos tipos que no sabíamos dónde sacaron la de ellos. Claro. Pero yo siempre digo, quizás la culpa tampoco es de los políticos, también es de la gente. La gente que los vota sabiendo... Porque acá se les enseñó a la gente que robar está bien. Y no está bien robar. Sí, pero ahí el tema es que... El problema es que el sistema no es lo competitivo que debiera ser. Entonces, yo creo que la gente tiene mucho más conciencia de lo que se cree. Pero el problema radica en que el sistema está lleno de trampas. O sea, vos querés ser candidato y te van a hacer la vida imposible. O sea, bueno, ya lo ves. La cantidad de cosas que dicen de mí es... Lo que pasó la semana con la cancha, cuando se prendieron fuego las luces del club. Y lo cuento esto en confianza con... La llamo a Cari y le digo, decime, Cari, que va a haber luz. Y le digo, decime que te dijeron que se prendió fuego las luces porque se estaban quemando los nidos los pájaros. Y me dicen, sí, ¿ves qué son? ¿Viste? Es como que ya sabés vos por dónde viene. Y no pasa solamente con vos, se pasa por un montón de gente. A mí me han levantado yo en la matanza a lo pavote porque el intendente no me quiere. Bueno, ya lo hizo... En la cancha de Almirante Brón, que no pudiste hacer el acto. Y bueno, ahí está. Pero, ¿y la democracia? ¿Y el pensar distinto? ¿Y la patria es el otro? ¿Y cómo es? No, no, no. La patria es el otro si pensás como ellos. Claro, exactamente. No, yo creo que se apalancan sobre esas frases para defender un sistema de privilegio y de castas donde ellos son los principales privilegiados. O sea, de hecho, todo el tiempo están tirando y torpedeando sobre el que viene de afuera. ¿Qué viste en la matanza? ¿Qué es lo que viste? Que te vimos que fuiste allá y... Sí, estuvimos, hicimos dos caminatas. Hicimos una en la Ferrere y después fuimos al Mercado Central. Sí. Obviamente, te imaginarás que fuimos de sorpresa. Sí. No lo anunciamos. Primero, porque si lo anunciamos va un montón de gente nuestra a eso. Segundo, nos pueden plantar cualquier despiole. Y tercero, que es lo más interesante de todo, es que al caer así de sorpresa y que nadie te está esperando, la captura de poder verme, comprendés cómo la gente reacciona de modo instantáneo. Que no es que va a verte, te cruza. Claro, te encuentras, ¿viste? Entonces, esa reacción de que de repente te ve y no se hace la idea de que sos vos. ¿Cómo la viste a la matanza? En esa parte. Y golpeada. Vos sabés que toda mi vida vi en la matanza, en la tablada y muy cerca a la Ferrere de ahí. Y vos ves que te ponen en cada poste de luz, esto es verdad, ¿eh? La matanza avanza. Avanza. Intendencia Fernando Espinosa. Y lo único que avanzó en la matanza fue en las cuentas bancarias de esta gente, porque la matanza, desde que yo tengo uso de razón hasta el día de hoy, está igual. No cambió en absolutamente nada. ¿Tenés algún plan para la matanza? Antes que nada, pará, déjame decirte esto. Chicos, Javier ni me ofreció estar en la matanza, no pertenezco a su partido político. Decilo así, porque no... No lo estás diciendo delante mío, así que... No pertenezco a su partido. Tengo un montón de cosas en común con él, lo quiero mucho a él como persona. Creo que las veces que hablamos, nunca hablamos de política, siempre nos cagamos de risa de otras cosas. No, bueno, cuando te digo que sos Hayek sin leerlo. Y no lo leí todavía, lo voy a tener que leer, de verdad, ¿eh? Así que, terminemos con eso. Bueno, hoy te tiraste una frase que es propia de Miguel Ancho Basto, que es uno de los grandes anarcocapitalistas del mundo. Capitalismo, ahorro, trabajo duro y educación. Es lo único que hace falta en este país para salir de la pobreza. Bueno, de hecho, hay un video que ponen trabajo duro, duro, duro. O sea, lo hacen a propósito y refuerzan. ¿Y es verdad? Y es verdad. Es verdad, es la única forma que se sale. Con capitalismo, de libre mercado, con esfuerzo, con ahorro, con inversión. ¿Estamos para que venga alguien a invertir hoy? La verdad... Con lo que dijo Alberto hoy no creo. No, 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 Argentina no... Tirándose en contra de Biden en la cara. No, bueno, pero aparte un día le dice una cosa. O sea, lo de Alberto es increíble porque si vos me decís que esto lo hacías en la época que nadie se enteraba de lo que vos hacías y a la mañana podías decir alguna cosa y a la noche otra y nadie tomaba conciencia. Pero hoy con el estado de las comunicaciones decir esas cosas y a los tres minutos contradecirte, digo, está claro que va a salir, no sé. Pero nunca pasa nada, Javi, nunca. El mismo tipo que firmó un DNU, lo violó, se puso la pena que él quiso y es profesor de derecho penal de la UMA. Y la paga con la nuestra. Y la paga con la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no pasa nada? Esto en un país normal hubiera explotado por los aires. Todo esto. Bueno, yo creo que, de hecho, la cuarentena que él impulsó, o sea, más allá de que yo le decía cuarentena cavernícola, en realidad constituye un delito de lesa humanidad. Guau. Sí. Que esto está en lo que se llama el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, que dice que cuando vos avanzás sistemáticamente sobre la propiedad privada y a las personas las dejas sin medio de sustentación, puede pasar dos cosas. O se vuelven esclavos del régimen. Sí. O el régimen los mata. Tal cual. Entonces, o va contra tu libertad o va contra tu vida y eso constituye un delito de lesa humanidad. Ejemplo, todos los países comunistas, en realidad lo que han hecho constituyen delitos de lesa humanidad. El caso de Venezuela constituye un delito de lesa humanidad. ¿Y qué sentís cuando el presidente va a hablar a favor de Venezuela, Nicaragua, a favor de Cuba? Bueno, lo primero que queda claro es que él no vivió ahí. Y no va a vivir tampoco. Claro, exacto. Una de las cosas, hay una frase de Kasparov que dice, cuando tenga que decir algo del comunismo, dígalo antes de que llegue, porque después no lo va a decir más. Claro, tal cual. Y obviamente que las personas que vivieron la miseria que es el comunismo, y la verdad es que cuando miran cómo es el resto del mundo... Mirá que no tengo, te digo, no tengo nada personal, pero 20, 22, ser comunista creo que es un montón. Y aparte después de... el comunismo tuvo el mayor genocidio de la historia de la humanidad con... Mataron 150 millones de personas. Y de repente, a mí me ponen de todo, como a vos, cuando pongo zurdo o lo que sea. No, porque le digo, decime en un país donde funcione el comunismo. Uno. Nombrame uno. Cuando se cayó el muro de Berlín, ¿para qué lado fue la gente? Listo, se terminó la charla. No hay mucho. Te voy a pasar un dato muy interesante. Vos sabés que el muro no es que apareció desde el primer día. El muro lo construyeron en 1961, porque la gente se empezó a ir del lado comunista al lado capitalista. O sea, veían cómo vivían del otro lado y se empezaron a ir, y por eso es que hicieron el muro. Y de hecho, la canción libre está escrita en honor a un chico que se llamaba Peter Fletcher, que trata de escaparse. Y él hace todo, o sea, trata de escaparse, y nada. Y cuando llega a la parte de la reja, lo revientan a tiros, pero no lo matan. No queda muerto. Entonces lo dejaron tres horas agonizando para que la gente viera lo que le iba a pasar si se querían escapar del comunismo. Ese es el comunismo. Y fíjate esto, porque además, hoy en un momento me cruzaron con una persona ahí en A24, y entonces en un momento esa persona iba a ser el argumento de la cultura, porque nada, quería rebatir las cosas y le pegué un baile de novela. Y vos sabés que el problema es el sistema, porque vos fíjate esto, cuando vos mirás el caso de, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, la verdad que la cultura es la misma, pero Corea del Norte le va re mal y Corea del Sur le va bien. Cuando vos tenías el imperio austro-húngaro, lo separaron en Austria y Hungría. Austria capitalista, Hungría comunista, ¿cómo le iba a Hungría? Mal. Y a Austria le iba bien. Después, por ejemplo, no sé, tenés... El ejemplo es Japón, que no tienen que exportar todo porque no tienen forma de... Bueno, es una isla de piedra directamente. ¿Y cómo les va? Les va bárbaro, porque es pura educación. Entonces, a lo que quiero ir es que, en realidad, o las mismas Alemanias, las mismas personas, todo, o sea, y sin embargo de un lado hubo prosperidad y del otro lado no. Entonces eso tiene que ver con el hecho de que es el sistema, no la gente. Una de las cosas que, de las principales enseñanzas que sale del libro, de lo que fue el último libro de Hayek en 1988, se llama La fatal arrogancia, es que el sistema, no es que no funciona por la gente. No funciona porque el sistema no funciona. El socialismo es un error teórico. Yo una vez dije, en la tele dije, el problema no es el chef. El chef puede ser cualquiera, el problema es la receta. Lo que está mal es la receta, que vendría a ser el sistema. ¿Vos te das cuenta? Sigue recitando Hayek desde la intuición. No tengo ni idea quién es Hayek, y todavía no me lo puse a buscar, te lo juro. Te lo juro que lo voy a leer. Lo tengo que leer, porque creo que es la sexta vez que me lo dijiste. Freddy August von Hayek. Vamos a hacer una cosa. Le voy a preguntar una de las preguntas... Premio Nobel de Economía 1974. Ya está, chicos, listo. Con esto me postulo yo también. Te voy a hacer esta pregunta y a ver cómo me la vas a contestar. ¿Querés ser presidente ahora o querés ser presidente? ¿Entendiste? Sí. Yo creo que están dos a las condiciones para que sea ahora. ¿Realmente sentís que ya? Sí, sí. El cambio. Y sí, porque hoy hay una demanda de cambio legítima y fuerte por parte de la población. O sea, yo creo que hoy está la voluntad de cambio en la sociedad. Yo no pensé tener vida para... Que le mando un saludo enorme es a Toti Flores, que es uno de los tipos que más caminó la matanza. Un hombre que no hay nada que decirle, no importa de qué partido sea. Un tipo muy querido a la matanza y que caminó. Pero yo no pensé tener vida para ver un político distinto. Caminar entre la gente por la matanza y encima la matanza que le digan, loco, hay que sacar a todos esto. Te juro cuando lo vi, decía, ¿está pasando esto? O esté el intendente parado en un cartel y le gritan, devolvé la que te robaste, chorro. Eso no pasaba en la matanza, no existía. Entonces creo que realmente sí hay un cambio grande. La gente se empezó a dar cuenta. Sí, yo creo que hay una demanda de cambio muy fuerte. Finalmente, la primera expresión que se dio con mucha claridad fue cuando Mauricio Macri fue electo presidente. ¿Qué pensás de él? Su gobierno terminó haciendo kirchnerismo de buenos modales. Y por eso fracasó. No tuvieron las agallas, el coraje de hacer lo que había que hacer. ¿Y qué pensás de él como político, como persona? Mira, yo creo que quedó muy atado de pies y manos con la gente que llegó al poder. Y eso lo condicionó mucho. Y la verdad que cuando vos querés ir para un lado y los que son tus socios quieren ir para el otro, tenés un problema grave. Y la realidad es que... O sea que vos decís que él iba a ir para un lado bueno. Sí, la dirección que él tenía conceptualmente era correcta. O sea, podemos diferir en las velocidades y en el grado, ¿no? O sea, pero era una agenda correcta. Pero se les demandaron un par. Y, pero es que, ¿cómo haces para...? Yo, no sé, yo nunca se dio como... Porque me parece que esto es para que, digamos, yo se lo pregunte estando... Escuchá, Mauricio, que sé que escuchás, Mauricio. Te va a preguntar Javier Milay. Claro, porque yo creo que con los radicales no podés ni ir a la esquina. O sea, los radicales son unos inútiles. O sea, separan los problemas en dos. En los que no tienen solución, lo que se arregla con el paso del tiempo. Entonces nunca hacen nada. O sea, y lo único que les preocupa y les interesa son los cargos y todo eso, y tener choferes y tener secretarias porque se creen que así que son importantes. Y la realidad es que no... De acá le mandamos un saludo a Facundo Mane que me puso en la lista en las PASO y firmaron por mí y todo. Te mando un beso enorme. Un beso enorme. Y después, por ejemplo, la coalición cívica es un desprendimiento por izquierda del radicalismo. O sea, con lo cual es peor todavía el ala de las palomitas tibias. ¿Cuáles son las palomitas tibias? Vamos a tirar nombre acá. Porque siempre... Javier dice las palomas. ¿Cuál será? Es la reta. ¿La reta? La reta es una paloma tibia. O sea, es un socialdemócrata que además con pasión por la intervención. Y el dueño de la caja, ¿no? En especial el dueño de la caja. Y con eso hace desastres, ¿no? ¿Quién más? Y Vidal también es una palomita tibia. Son todos muy socialistas en su forma de... O sea, ahora recitan algunas ideas liberales porque las encuestas muestran eso. Si no... Bueno, de hecho en su actuar son claramente... ¿Santilli en qué lado está? En el mismo lugar, ese, sí, claro. En el mismo lugar. Es de lo mismo, sí. ¿Y los halcones qué vendría a ser? En la Bullrich. Y Macri, por ejemplo. Macri. O Waldo Wolf. ¿Te gusta Waldo? Yo soy amigo de Waldo. Yo me llevo muy bien con Waldo. No coincidimos en todo. O sea, coincidiremos en el 70% de las cosas. Pero es que esa es la idea. ¿Cómo vas a conseguir...? Si todos fuera... Si fuera un montón, sería un país... No existe. No existe. No existe. Entonces, ahí el... El otro día deslizaron por ahí que podría llegar a tener un acercamiento vos a Mauricio Macri. Y me lo preguntaron, ¿y vos qué opinás? Yo no creo, le digo. Pero sé que han hablado. Sí, nosotros hicimos... Hicimos tres Zooms. O sea, nosotros tuvimos una reunión que la organizó Patricia Bullrich. Que eso fue antes de las PASO. Y después tuvimos tres Zooms que estuvo el ingeniero Macri, Alberto Benélez Alinchijo. O sea, el prócer. Sí. Y yo. Y ahí estuvimos hablando y... Son charlas interesantes. Sí, sí, digamos... Son charlas para pensar temas, para pelotear temas. Nico, lo que quieras. Cuando mencionas estas ideas que para esta sociedad pueden ser fuertes. La venta de órganos, la aportación de armas. Cuando ves los números día a día, Javier, de lo que piensa la gente. ¿No te da un poco quizás... No sé si la palabra es miedo. O saber cómo está ese termómetro de la gente. Que no se esperaba que alguien de repente dijera la venta de órganos. O hay que tener portación de armas. No se le esperaba a la gente. Ese termómetro, ¿vos cómo lo vivís? Que va quizás cambiando día a día. A ver, ese es un muy buen punto. Porque claramente estas cosas, si vos te fijas, parecieran que me impactaron negativamente en la imagen. Ahora, la realidad es que, a diferencia de otro político que te contesta lo que querés escuchar y después hace cualquier cosa. O que se pone a mirar un focus group para ver qué te tiene que contestar. Yo te digo sinceramente lo que pienso. A mí, la verdad es que el tema de la hipocresía con el tema de los órganos es tremenda, ¿no? Mira, yo te voy a pasar unos números. Y la verdad es que hay que ser muy caradura para seguir defendiendo el sistema actual. Hay en Argentina 7500 personas esperando un órgano. Esperando un trasplante. Argentina, por la ley Faustina, tu cuerpo es del Estado. O sea que puede disponer de tus órganos, de todo. ¿Sí? Y ¿cuántos órganos llegaron para los trasplantes? 269. ¿Me comprendés? O sea, el 4%. ¿Me entendés, no? 7500 mueren 375.000 personas en el país que son donantes casi directos. Y solamente conseguiste 269 órganos. Es decir, es una aberración lo que están haciendo. Están matando gente. O sea, están matando gente porque no les llega a los órganos. Están condenando a esas personas a una pésima calidad de vida. ¿Todo por qué? Porque lo quieren tener regulado. Yo lo explicaba, digo, cuando se hablaba de los... Esto lo cuenta siempre Alberto Venegas Linchijo. Fue a dar una conferencia a la Bolsa sobre la política de cielos abiertos. Claro, como en esa época siempre estaba todo regulado, estaba todo en manos del Estado. Y la realidad es que cuando eso se liberó, los costos de los pasajes cayeron brutalmente. Empezaron a haber distintas alternativas más económicas. Y dejó de ser algo de ricos y un lujo para ser algo para todos. Y la realidad es que esa cosa de apelar a la benevolencia y todo. Mira si para conseguir tu morfi, vos tendrías que apelar a la benevolencia del panadero. ¿Te cagas de hambre? Sí. Claro, o sea, porque ¿cuánto tiempo te va a dar pan gratis? Bueno, de hecho, la caída de Roma, mucho de la caída de Roma se explica por la nona. La nona era justamente el pan gratis. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a dar pan gratis, pan y circense. O sea, pan y circo. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Te daban el pan gratis y entonces cada vez iba más gente a Roma. Y eso implicaba que aumentaban los gastos de Roma. Y entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo lo financiaban? Falsificando monedas. Entonces, ¿qué pasaba? Subían los precios. Entonces, ¿qué hacían? Pusieron controles de precios y si no los cumplían, ¿qué pasaba? Mataban al que no cumplía. Entonces, la gente se empezó a ir. Y eso empezó a generar la caída de Roma. Javier, y con la aportación de armas, porque cuando vos lo dijiste, comenzó la tragedia de Texas. Siempre vemos en Estados Unidos como una sociedad, no modelo, pero la vemos muy de cerca, que se matan entre ellos. Con armas, matan a niños. Y acá nos matamos entre nosotros sin armas. Eso también choca un poco, para muchos. Pero es que, de vuelta, es parte del mismo pensamiento mágico. La realidad es que cuando vos prohibís las armas, se las estás prohibiendo a los honestos, porque los delincuentes las tienen igual. La verdad que yo hice un ejemplo. Bueno, ponele que un delincuente quiere entrar a robar en una casa. En una están armados hasta los dientes, en otra no. ¿Y a cuál crees que va a entrar? Sí. Y es un problema de costos. Yo dije una vez que el que entra a mi casa, si tengo un arma, lo vacío el cargador. Porque prefiero explicarle a un juez por qué tiene 10 tiros en el pecho, un chorro, y no explicarle a mis hijos por qué violaron a la madre y le mataron al hermano. Claro. Ese es mi pensamiento. Lo que pasa es que acá son todos policías del pensamiento. Acá. Vos no podés decir nada que no esté de acuerdo con ellos. Si decís algo que... Facho, olivarca, ¿cómo vas a decir? ¿Por qué? Ni la libertad de expresión. Vos no podés decir que te gustaría tener portación de armas. No podés decir tantas cosas. No, pero aparte, de vuelta, siempre terminan haciendo muchas caricaturas. Y la gente se compra las caricaturas. Ahí también hay una falacia que se llama cherry picking. Que es, vos agarrás un caso puntual y lo generalizás. Entonces, agárramen de eso. O sea, cada vez que hay algún quilombo en Estados Unidos, te hacen todo un quilombo por el tema de las armas. Y la realidad es que lo único que vos estás haciendo... Mirá, todos los regímenes comunistas y todos los regímenes totalitarios, la primera medida que tomaron fue desarmar a la gente. Sí, total. Entonces, la verdad es que, ¿qué querés que te diga? O sea, aparte, los números en eso son muy contundentes. Los estados en Estados Unidos que tienen libre portación de armas tienen menos delincuencia. O sea, entonces, digo, es como querer vivir de espalda los datos. Porque tenés teoría para explicarlo, tenés evidencia empírica, tenés la lógica para explicarlo. Y no lo quieren entender, no lo quieren entender, no quieren pensar afuera de la caja, no quieren salir de lo políticamente correcto. Y la realidad es que, a diferencia, de vuelta, de los típicos políticos basura que tenemos acá, que son adictos al focus group y contestan mirando al focus group. Bueno, yo digo lo que pienso y te puede gustar o no, pero ¿sabes qué? Porque, cuando yo empecé a hablar de liberalismo hace ocho años, en la televisión argentina ser liberal era mala palabra. Sí. Entonces, si yo hubiera tenido que contestar entonces en ese momento mirando un focus group, tendría que haber dicho que el liberalismo era una porquería. Y, sin embargo, ¿seguiste pensando y diciendo lo que sentís? Claro, exacto. Y quizás sea el primer presidente liberal libertario de la historia. ¡Guau! Vamos a ir una tanda y ya venimos con más Javier Millet. Decir, comentar, opinar, ¿cómo querés? Esa es la palabra de los desclasados. Seguimos con Javier Millet, pasaron 40 minutos de la... ¿Cómo pasa el rapísimo a la hora, no? Eso es cuando se pasa bien. ¿Qué dice la gente? Al 11 50 26 86 30. Bueno, leemos algunos mensajes. Dice Dippy y Javier, dos próceres juntos. ¡Buey! Tienen mi voto sin dudas, ¿eh? Abrazo Sal desde Salta, Tony. Por Javier no sé, pero qué padre generoso conmigo, ¿no? Te agregó, Tony. Está bien, vamos. Hola, Dippy, pregunta. Es que es una cuestión de que te dejes las patillas, te ponen las patillas y las próceres. Y ya estamos, no tengo pelo, Javier, ¿cómo me voy a dejar las patillas? No tengo pelo, mirá. Porque igual lo de las patillas no somos recuerdos. ¿Vos decís que no? Opa. Mejor gobierno de la historia. Ah, ah, mirá. Ah, contame un poco. Mirá, hay un trabajo que se llama Passing the Back. Sí. Que te lo recomiendo algún día, si querés, que lo escribió Gerardo de la Poblera, Bozzoli e Irigoyen. Y lo que hacen es, utilizan un indicador que se llama índice de presión macroeconómica. Y con eso ranquean a todos los gobiernos de la historia argentina. Y el primer gobierno en Menés es el mejor gobierno de la historia. Y el segundo queda tercero. Y cuando hacen una corrección por las privatizaciones, que siempre decían que él lograba el superávit con la joya de la abuela. Entonces, lo corrigen por eso y el primer gobierno sigue siendo el mejor de la historia. Y el segundo queda sexto, pero... Hay un oyente que hace una pregunta interesante. Estela Maris, de Malvinas, Argentina. Dice, por ejemplo, si llegaras a ser presidente, ¿qué harías con los sindicatos? Por ejemplo, menciona camioneros que te paran en el país y todos los arreglos que se tienen en los sindicatos. Bueno, básicamente yo lo que estoy proponiendo es un sistema donde cambie el régimen laboral. Porque, en realidad, ¿qué es lo que le da poder a los sindicatos? Lo primero que le da poder a los sindicatos es el hecho de la inflación. Y eso hace que todo el tiempo estén negociando. O sea, los que más... Fíjate que durante el gobierno de Menén, los sindicatos pasaban absolutamente desapercibidos. ¿Por qué? Porque no había inflación. Y el otro problema tiene que ver con la falta de crecimiento económico. La falta de crecimiento económico, eso implica que vos después no tenés creación de puestos de trabajo y entonces se arma todo un conjunto de regulaciones para que no despidan gente. Y de hecho, en eso son exitosos, ¿no? Porque en los últimos 10 años la cantidad de empleados del sector privado son 6 millones de personas. Que no se movió un puesto, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que hay que cambiar el sistema actual. Porque esto, a ver si lo explico así, cómo funciona el mercado laboral. Suponete lo siguiente. Que vos tenés mucho miedo cuando salís a la calle. Entonces, no sé, te pones el auto blindado, le pones doble herba, le pones un montón de cosas. Pero eso, digamos, o sea, son toda una serie de seguros que vos te tomás para vos. Para prevención tuya, sí. Claro. Ahora, fíjate que vos podrías hacer otra cosa. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Lo que hacen acá los gobiernos argentinos. ¿Qué hacen? Agarran y en lugar de crear un sistema de seguro, meten regulaciones. Vendría a ser como no sale nadie a la calle y entonces camino yo solo por la calle. Es una estúpida de tamaño de una casa porque es absolutamente inconsistente. Bueno, el régimen laboral en Argentina tiene esas características. Es como que vos llenas todo de restricciones para que no echen gente. Y en realidad no echan gente, pero tampoco terminan contratando gente. Y eso se convierte en un problema. Lo que yo estoy proponiendo es pasar a un sistema que tengas un seguro de desempleo. Y que en lugar de... Entonces, vos cuando te quedas... Que a vos te puedan echar cuando sea y vos cobras un seguro de desempleo y listo. Y es de esa manera vos no generas este problema de meter restricciones en el mercado y estar falseando la señal de precio. Porque lo único que terminas haciendo es que no se generan puestos de trabajo. Y la gente después... Y ahí se va a generar un negocio muy interesante que puede ser que a los sindicalistas le interese pasarse más a ese negocio. Porque también hay que tener en cuenta otro tema. Ellos no desconocen que hoy hay 7 millones de personas que trabajan en la informalidad. En la Argentina trabajan 19 millones de personas. 2 en el sector formal y 7 en el sector informal. Y eso ellos lo ven. No es que no lo ven. Y después hay otro tema más. Que a ellos le están comiendo las bases. Se las está comiendo la izquierda. ¿Cómo es eso? Claro. Los sindicalistas están teniendo un problema. Es que se le está metiendo la izquierda. O sea, la izquierda es radicalizada. Se le mete adentro del sindicato. Y se empieza a generar problemas. Entonces, entre los empleos que no se generan, los que están en el mercado informal y que la izquierda le está comiendo las bases, tienen un gran problema. Entonces, lo que necesitan es alguien que arregle de verdad el problema. Viste que están los sindicalistas eternos. Estamos hablando de Moyano, estamos hablando del Pata Medina, tantos sindicalistas eternos. Hoy hasta me parece gracioso que hasta hace 3 años atrás te paraban en el país porque subía la nafta. Y ahora que no hay gasoil, que está todo explotado por los aires, Moyano desapareció. Debe tener todos los autos eléctricos. Ahora con qué andan, con luz solar andan los camiones. ¿Por qué no salen? Porque está afina. Bueno, en principio, que esté faltando combustible es porque justamente los precios están regulados a un muy bajo precio. Los estacioneros dijeron en diciembre del año pasado que esto iba a pasar y no le dieron bola. Es obvio, porque a este gobierno no le interesa. Cree que se arregla todo por la fuerza obligando a la gente vía la ley de abastecimiento. Es decir, es como que yo te digo, bueno, vos vas a estar obligado a cobrar tanta plata. Y vos decís, no, yo por esa plata no lo laburo. Bueno, entonces te aplico una ley que o laburas lo que yo digo, si no te cago trompada. Eso es la ley de abastecimiento. Y son las mismas personas que te festejan YPF, los mismos que las fundieron y los mismos que te hacen falta. ¿Qué sentiste cuando viste eso? Bueno, eso es tremendo porque yo no puedo creer que estén festejando porque desde que se estatizó la empresa perdió 90% de valor. Claro. ¿Me comprendes? O sea, es tremendo, perdió el 90% del valor. Verdaderamente les debería dar vergüenza estar festejando los 100 años YPF que después de estatizar y encima hacer todo una declaración así, re estatista y todo, cuando le hicieron perder 90% del valor. Hoy no vale nada, ¿no? YPF. ¿Cuánto debe estar valiendo hoy YPF? No, no sé, digo, ¿cuándo está? Creo que vale 1.700 millones de dólares. ¿Y valía? Y 11.000. Esto es todo Kicillof, ¿verdad? Bueno, Kicillof es una bestia. Bueno, el otro día salió a criticarme Kicillof, no sé qué dijo. Yo verdaderamente lo leía y hasta me daba pena. Lo leía, me daba pena. Dije, no amerita ni que le conteste porque la verdad que algunas estupideces planteó que era... Bueno, hoy me criticó Máximo Kirchner. Contame. Sí, habló del cuentito de la libertad. Ah, dijo el cuentito de la libertad. El cuentito de la libertad. Digo, como si él supiera de qué estoy hablando, porque yo tengo la sensación que no tiene ni la menor idea de lo que yo hablo. Nunca laburó en el sector privado, así que no tiene ni idea. No, bueno, él no sabe. Otro que tiene el cuil invicto. Sí, cuil virgen, sí, sí. Claro, cuil virgen, claro. Tiene el cuil virgen, un tipo que tiene 400 millones declarados, 27 casas declaradas, pero no sabemos dónde sacó la plata. Es una cosa... Y está bueno que te critiquen. Está bueno, porque a mí cuando me castigaron o cuando veo que castigan a un montón de gente y veo que esa gente empieza a crecer, 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 entonces significa que va por buen camino. Me gustaría saber qué opinás vos. Hoy estuve viendo lo que deja de pérdida Aerolíneas Argentina. ¿Qué opinás de Aerolíneas? ¿Qué harías vos con Aerolíneas si fueras presidente? Bueno, lo primero que hay que comprender es que Aerolíneas pierde cerca de 700 millones de dólares por año. Y desde que la reestatizamos acumula 8 mil millones de dólares de pérdida. Tremendo número. Sí. Y no solo eso, sino que además una de las cosas que, como tiene tan intrincado el régimen laboral, es imposible privatizarla y que te den algo. Ah, ok. Entonces, básicamente lo que yo propongo es entregársela a los empleados. Entregársela a los empleados. Claro, y eso es muy bueno porque yo voy a Aerolíneas, me aman. Porque, bueno, primero porque... La gente que labura no tiene nada que ver, o sea, el negocio, son laburantes. Igual que los... Yo siempre digo, los pilotos ganan un montón, bueno, comete todo lo que se comieron ellos, ir a estudios, horas perdidas, que están laburando, ganan lo que ganan. Mirá, siempre digo una cosa, a mí no me pagan, a veces no te pagan porque sos buena persona, a vos te pagan por lo que hacés. Por lo que hacés, obvio. Y los empleados, afatas, chicos que laburan en el sector de mecánico, todos son buena gente, laburantes. Claro, pero esto es interesante porque ellos terminan sufriendo un efecto, digamos, por derrame, por decirlo de alguna manera, por los desastres que hacen las administraciones públicas y cómo usan eso como una caja para robar. Y después la contracara la terminan pagando los pobres empleados que los acusan de cosas que no tienen la culpa. Entonces, para mí esto es un elemento importante porque ellos mismos se van a ocupar de depurar a la empresa de estas nefastas influencias, ¿no? ¿Qué dice? ¿Algún mensaje de la gente? Un mensaje, a ver, me dice, al 1150268630, Carlos de Caballito, perdón, menciona esto, que el tema de las armas, la tenencia, dice que haría lo mismo con las licencias de conducir. Por ejemplo, dice, un curso sobre manejo de la misma, si luego da la tenencia. Depende quién la dé la licencia de conducir, ¿no? Porque si es la renta te la regala a un tipo como Chano, ¿no? Opa, a mí no me renuevan el registro de Matanzas. Pero está el video, está el video que está Chano hablando con la reta y Chano le agradece que le permitía sacar el registro. Hice la última vez, fue un poquito más comprometido, y la renta con esa cara de la reta, va. Yo te quiero preguntar, con los jubilados, 6 de cada 10 cobran la mínima, 8 de cada 10 vive con salario de pobreza, más de 12.000 ataques delictivos por año a los adultos mayores. ¿Cómo enfocamos a mejorar la vida de la tercera edad que está prácticamente desprotegida? Pero de vuelta, si vos no tenés un proceso de crecimiento económico, el problema no es que los jubilados ganen mal, el problema es que Argentina es un país que se empobreció. Entonces, el problema está ahí, el problema pasa porque vos tenés un país que no crece, el sistema jubilatorio, Cristina Fernández Kirchner lo quebró, jubilando gente que no tenía aportes, entonces, además se patinaron la guita del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entonces, en ese contexto, la verdad es que no hay soluciones mágicas. Entonces, vos lo que tenés que hacer es plantearle, nosotros, por ejemplo, lo que decimos de la reforma del sistema previsional es una reforma de segunda generación, porque vos, en un contexto de crecimiento económico, vos podés, y de aumento de la gente que está trabajando en el mercado de trabajo, y con fuerte incremento de la productividad de los salarios, eso te permite reformar el sistema previsional sin perder derechos. Pero no hay magia, la realidad es que no hay magia, o sea, esto se resuelve con crecimiento económico, las cosas que hacen el crecimiento económico se van de patadas con lo que piensa la casta, la casta es keynesiana, y justamente la lógica de la economía keynesiana es de corto plazo, y por eso vivimos todo el día pensando en el corto plazo, y por eso vivimos pegándonos piñas, y por eso vivimos estancándonos, porque, digamos, no se reconoce el valor del ahorro, el valor del esfuerzo, el valor del trabajo. Se perdió todo eso. Claro. Vamos a ir a una tanda y ya volvemos con más Javier Mileiza cerrando el programa del día de hoy. Dale. No soy de aquí, ni soy de allá, solo digo lo que pienso. Los Desclasados, con el DIPI. Seguimos con el señor Javier Mileiza, estamos hablando de qué fiesta va a ser mañana, ¿no? Sí, esperemos que sea un día que marque el inicio de la reconstrucción de Argentina, un nuevo paso en esta reconstrucción de Argentina. Decirle a qué hora es, cinco y media, ¿verdad? Cinco y media se abren las puertas del Estadio del Porvenir, a las siete y media toca un amigo mío, o sea, vos. Si ves que no llego, arrancá. No, mañana estamos. Y después, una vez que terminás de desarmar el escenario... Se pudrió todo. Tres minutos treinta y pico de segundos... Ahí salgo yo. Ahora, o sea, ustedes tienen todo así... Está todo cronometrado. Y si me quiero quedar veinte minutos más... No, te quedás, o sea, yo sé que... Ah, después de que yo termine... Después de que terminás de sacarlo así... ¿Cuánta gente esperás? ¿Espera mucha gente? Esperemos que vaya mucha. Lo importante es lo que dijiste, ¿no? Que sin micro, sin planes, sin nada. Todo a pulmón. Vení, Cari, vení. Vení acá, vení a hablar. El jefe, el jefe, el jefe. Un día agarra y me dice, habla con el jefe. Le digo, ¿el jefe de quién? Y me dice, habla con el jefe. ¿Con quién? Con Carina. Ah, pero ahora le escribo. No, no. Si ella dice que sí, sí. Si ella que dice no, es no. Claro. Bueno, Javi, me alegro mucho que hayas venido. Sé que es el único programa de la radio que venís. Eso sí, es verdad. Y te agradezco mucho la confianza, la amistad. Es un gran tipo. Para mí es un placer. Al igual que tu familia son grandes personas. Sabés que te quiero, no por lo que haces, sino por cómo sos. Porque te digo que sos Hayek. No, porque te quiero, te quiero porque sos un buen tipo, me lo has demostrado. Y con el paso del tiempo nunca dejaste de ser vos. Quizás para muchos hoy seas alguien súper importante. Para mí sos Javier. Claro. Así que te agradezco mucho a todos ustedes. Gracias por venir. Es muy importante para mí que estén acá. Bueno, muchas gracias, Divi, por invitarme a tu programa. Y gracias por venir a tocar mañana. Vamos a contar. Qué lindo quilombo vos haces mañana. ¿Tenés el audio? Qué quilombo que vos haces mañana. Hay un audio. Ahí están los chicos de la producción. Los chicos de la producción tienen un audio ahí. ¿Lo tenés ahí? Escuchá esto. Ponete el auricular y escuchá esto. Que me quiero reír un rato antes de irme. Si lo tenés, mandalo. Quiero hacer, porque mañana, a ver, la información que tengo es abre el dipi tocando, alguna palabra va a decir y después el cierre lo haces vos. Seguramente, entre los temas que cante el dipi, puede haber una letra que sea por el estilo de esta. Antes de entrar al baile, me fumo un cañón. Después me voy a la barra a comprar un porrón. Antes de entrar al baile, me fumo un porrón. No empecé una hervida para ver su nino decir esto. Porrón, porrón. ¿Qué sentís vos ante una letra de estas características? A ver, son distintas expresiones de arte. Así es que, Diel, la verdad es que ha logrado convertirse en un cantante popular. Listo, cortalo ahí. Gracias, Javier. Para cantar esta cosa. En el fondo, te voy a decir algo. Hay artistas que ustedes escuchan del otro lado que hacen peores cosas que yo. Pero el problema es que yo voy a tocar un acto que lo armamos acá afuera. Salimos un día a la última nota y me contó que iba a ser este acto. Y le dije, ¿Quién va a tocar? Y dice, no, nadie. ¿Querés que vaya? Y le digo, voy. Y eso es todo el trato. No es que acá hay un armado político para algo ni nada. No, no, pero se come en la cabeza enseguida. La gente piensa que yo mañana voy a hablar. Que me voy a parar en la tril y voy a hablar. No, gente, voy a tocar. Voy a hacer mi trabajo. Bueno, igual podés decir algo. Dale. Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Nos vemos, chicos. Gracias. Nos reencontramos la próxima semana con más desclasados. El señor Javier Mile con nosotros. Gracias. Gracias, Flippi. Gracias.